Bienvenido a la asignatura Derecho del Medio Ambiente y Minería. Este curso es obligatorio para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Se ubica en el séptimo periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar dos competencias específicas, conocimiento interdisciplinarios en el nivel intermedio de evaluación multidisciplinar, investigación en un nivel inicial de acceso y uso de información. La asignatura se desarrolla bajo una metodología participativa, colaborativa con un enfoque teórico práctico. El rol del docente es de facilitador del aprendizaje a fin de que los estudiantes logren las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión, relacionadas a la protección del medio ambiente e industria minera peruana. Los escenarios del aprendizaje serán el aula de clases, los laboratorios de cómputo, el aula virtual e investigaciones de campo. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la normatividad medioambiental y los mecanismos de una política de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de protección del medio ambiente, interpretando los principios jurídicos elementales del derecho minero peruano. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!